¡Vaya! ¡Mirad! ¡Es de aquello que flota allá a lo lejos! ¡No! ¡Es un balón! ¡Y viene hacia aquí! ¡Oh, qué atento eres! ¡Gracias por los prismáticos! ¡Ahí va! ¡Es un balón enorme! ¡Lo quiero para mí enseguida! ¡Mira! ¡Tiene muchas puntas! ¡Hay que ir a buscarlo! ¡Lo pondré en el centro de mi jardín! ¡Raúl, amor mío! ¡Coge los prismáticos! ¡Yo llevaré la barca! ¡Tommy! ¡Tommy! ¿Dónde estás? ¡Tommy!